voy a volver a poner el video para que lo volvamos a ver bien vamos a tratar de mirar que tanto se nos queda, que tanto no a ver dime Sebastián buenos días profesor buenos días profes, que te quería decir en esta clase vamos a escribir si, en matemáticas ahorita vamos a hacer ejercicio lo más importante ahorita es ponerle atención a el truquito de las tablas, si alguno no lo vio completo, igual pues lo voy a volver a poner para eso vamos a ponerle atención hola, hoy vamos a aprender un truco con las tablas de multiplicar más complicadas la del 6, la del 7, la del 8 y la del 9 y vamos a utilizar además solo nuestras manos si, ya sabéis, sabemos un truco fascinante con la tabla del 9 y también con la del 8 pero que pasa con la del 6 y con la del 7 pues tenemos la solución primero tenemos que enumerar nuestros dedos de la mano imagínate que están mirando hacia ti bueno, pues los pulgares van a ser el número 6 porque vamos a enumerar del 6 al 10 los pulgares el 6 los índices el 7 los corazones el 8 el anular el 9 y el meñique el 10 y ahora una vez enumerados empezamos vamos a aprender este truco con ejemplo imagina que tienes que multiplicar 7 por 8 buscamos el número 7 de esta mano que es este y lo unimos con el 8 de esta que es este así unidos una vez unidos ¿qué tenemos que hacer? contar de 10 en 10 los dedos unidos y los que quedaron arriba 10 20 30 40 y 50 en este lado tenemos 50 ¿y qué hacemos? con los de abajo se tienen que multiplicar aquí hay 3 y aquí 2 3 por 2 6 así que el resultado es 56 otro ejemplo 9 por 7 recuerda ¿cuál era el número 9? en la mano era este ¿verdad? el de aquí ¿y cuál era el 7? en esta este unimos el 9 y el 7 así el 9 y el 7 unidos ¿qué tenemos que hacer? como siempre sumar de 10 en 10 los números que quedaron unidos y arriba 10 20 30 40 50 y 60 tenemos 60 y los de abajo se multiplican 3 por 1 3 ¿ves? 3 y 1 3 por 1 3 así que son 63 otro ejemplo con la tabla del 8 esta vez 8 por 8 imagina que te preguntan 8 por 8 volvemos a lo mismo buscamos el número 8 en esta mano recuerda que este era el 6 está el 7 y este el 8 el 8 ¿y cuál es el 8? pues en esta otra mano en la mano derecha el mismo 6, 7 y 8 el 8 por 8 es unir los dos dedos 8 de las dos manos así ahora lo que tenemos que hacer de nuevo es sumar los dedos unidos y los que quedaron arriba pero de 10 en 10 10 20 30 40 50 y 60 y ahora multiplicamos los de abajo que son 2 y 2 2 por 2 4 serían 64 otro ejemplo esta vez con la tabla del 6 imagina que te preguntan 6 por 9 pues ya sabes en esta mano buscas el número 6 en tu mano izquierda decís ¿cuál era? el pulgar ¿verdad? y en esta otra mano en la derecha buscamos el 9 eran 6, 7, 8 y 9 aquí está el 9 vamos a unirlo más complicado todavía ¿verdad? mira que postulita de manos a ver si así puedes verlo bien unimos el pulgar con este dedo y como siempre tenemos que sumar de 10 en 10 los dedos unidos y los que quedaron arriba a ver 10 20 30 40 y 50 en este lado hay 50 ay que difícil abajo ahora ¿verdad? ¿cuántos dedos? bueno no pasa nada se multiplican en este lado hay 4 y en este hay 1 4 por 1 4 así que serían 54 ¿ves? funciona con todas las multiplicaciones que hagas con la tabla del 6 del 7 del 8 y del 9 y siempre que multipliques claro a partir del 6 6 por 7 6 por 8 pero no te serviría para 6 por 3 eso es más sencillo ¿verdad? bueno puedes dejar tu comentario a través de este canal o a través de las redes sociales ya sabes que listo entonces como vimos el truquito es sencillo y acá tenemos unos ejercicios se me corrió este de acá este 8 por 5 va aquí por favor listo no va ahí donde está entonces 8 por 8 o es 9 por 8 vamos a ver pues vamos a voy a pedirle a ver a quién por acá voy a pedirle a Matías sí señor profe Matías entonces ¿cómo era? 6 7 7 y 8 ¿cierto? tenemos este dedo ahí listo perdón que tengo la cámara apagada tenemos este dedo listo y acá 6 7 8 y 9 listo entonces tenemos el tercer dedo con el cuarto dedo listo ¿qué más hay que hacer? ahora dime tú lo que hay que hacer acá a ver pero pero ¿cuál es multiplicación? 9 por 8 entonces 9 por 8 ya tenemos acá el 8 y acá tenemos el 9 tenemos 9 por 8 ¿qué tengo que hacer acá para hacerlo de esta forma? ¿te acuerdas? arriba tienes que contar 10 por 10 exacto entonces 10 20 30 40 50 60 y 70 ¿cierto? 70 tengo acá 70 y abajo tengo ¿qué hacer qué? multiplicar 1 por 2 ¿cuánto es 1 por 2? 1 por 2 2 perfecto entonces quiere decir que el resultado es 72 2 ¿listo? 9 por 8 es vamos a mirar yo tengo acá las tablas entonces 9 por 8 ¿cuánto es? en las tablas ¿alguien te las manda? 9 por 8 ¿cuánto es? es era era 72 72 exacto ¿sí ven que sí? entonces si yo hago este truquito no no me duele tanto la cabeza ¿cierto? porque cuando uno está así y no tiene las tablas cerca uno dice ¡ay! ¿cuánto era? y entonces ponerse a sumar 9 9 veces 8 es muy demorado ¿cierto? si yo me pongo si yo me pongo a hacer 9 más 9 más 9 más 9 más 9 9 9 no me da me da me da la tarde y no termino ¿cierto? y sobre todo si yo tengo un número más grande ¿se imaginan que en vez de que fuera 9 fuera 119 ahí uno queda ¡oh! pero no no es difícil porque uno multiplica igual que en la suma uno va multiplicando desde la derecha hacia la izquierda entonces cuando uno multiplica números grandes simplemente es 9 por 8 primero después 9 por 1 8 por 1 y ya da el resultado entonces si ustedes aprenden este truquito las multiplicaciones más grandes les va a quedar mucho más fácil hacerla ¿listo Matías? muchas gracias entonces ya tenemos de nada escriban escriban por favor en su cuaderno 9 por 8 igual y ya vimos el resultado ¿cierto? 78 voy a yo sé que ustedes quieren Chaira Yair y Sebastián quieren ayudarme con las demás pero voy a darles 5 minutos para que ustedes escriban las multiplicaciones que están acá las escriban y vayan haciendo el ejercicio y ahorita les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes de los que están acá para que me ayuden con una de las multiplicaciones ¿usando qué? usando el truquito de los dedos a ver si es más fácil o no ¿listo? ¿listo? ¿ya te puedo sacar? No no Gracias. 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 Bueno, Manuel estaba, no sé si estaba también David, ahorita, pero entonces, bueno, voy a recordar, para hacer el truquito de las tablas, el truquito que acabamos de ver, es ponerle números a los dedos, ¿no? Entonces, pulgares, seis, índices, son siete, corazón, ocho, y anular, nueve. Entonces, seis, siete, ocho y nueve. Y con eso podemos hacer estas multiplicaciones. Entonces, ya mi amigo Matías Cardoso nos había hecho la explicación del primero. Nueve, ¿cierto? Seis, siete, ocho y nueve por ocho. Seis, siete, ocho. Los uno, los de arriba los voy a contar de diez en diez. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta. Tengo setenta. Y multiplico los de abajo. Uno por dos. Uno por dos, dos. O sea que el resultado es setenta y dos. Y ya miramos que es correcto. Entonces, ahora voy a preguntarle a Chaira el segundo. ¿Listo? No, Chaira. Muéstrame cómo harías el segundo. Sí. Sí. ¿Seis por nueve? ¿Seis por nueve? Pues pregunto a Chaira. Sí, es el segundo. ¿La del seis por nueve? Sí, señora. Bueno. Seis por nueve. ¿No es esto? ¿Eh? Cincuenta y cuatro. No, pero tiene que hacerlo con los dedos. Ja, ja, ja. Bueno. Pensé que este es el seis. Entonces, el seis. Nueve. Mira. El seis. Y el nueve es este, ¿cierto? Nos unimos. Este. El nueve. No, no, el otro. Este. El cuarto dedo. Diez. 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 Entonces, diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. ¿Cierto? Cincuenta. Tenemos cinco dedos arriba. Cincuenta. Cuatro. Y cuatro dedos abajo por uno. Cuatro por uno. Cuatro por uno. Cuatro. 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 Perfecto. Entonces, cuatro por uno, cuatro. Ya sabemos que arriba tenemos cincuenta. Y abajo tenemos cuatro. Cincuenta y cuatro. Y es lo que tú me acabas de decir. Muy bien. Pero entonces para... Bueno, la del seis es más fácil. Yo sé que tú ya te la aprendiste de pronto. Pero de pronto para el que no le queda fácil, el que dice, uy, seis por nueve y se asusta. Y ahí comienza a sudar frío porque no se sabe cuál es el resultado. Eso le sirve. Seis, siete, ocho y nueve. Nueve por seis. Y yo cuento los de arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por diez. O diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Y cuatro por una, cuatro. Cincuenta y cuatro. Y no tengo que estar sufriendo porque no me acuerdo cuál es la tabla. Pero muy bien. Pero muy bien. Dime. Te escucho, mi amor. ¿Esto lo toca en inglés? No, eso es para que ustedes tengan ahí. O sea, para los que no podían entrar o no tienen el video, no tienen cómo entrar al video, pudieran ver. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? A donde dice que toca dibujar. ¿Abajo dice que toca dibujar? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. En tu cuaderno los siguientes ejemplos. O sea, ¿dónde están diciendo lo de las multiplicaciones ahí toca dibujar o no? Espérate, yo miro la guía abierta. Ya te digo que yo tengo acá la guía. Con eso vamos directamente a la guía. Bueno, lo que más me importa es que a ustedes les quede claro en la cabecita. El gato del gato. Listo. Bueno, dibuja en tu cuaderno. Entonces, dibuja en tu cuaderno. Escribe. Bueno, más que dibuja. Bueno. Bueno, señor. Gracias. Pero lo importante es que traten de hacerlo con los dedos. A ver si les queda más fácil. Bueno, si ya se saben las tablas del 6, el 7, el 8 y el 9, pues bueno, ya tienen una ayuda. Pero si no se la saben todavía, que yo sé que es difícil y uno en primaria generalmente uno pelea como hasta que llegan a bachillerato o más, para que se aprendan las tablas. Porque generalmente uno no se las aprende. Entonces, esto es una ayuda grandísima porque ya no hay tanta demora. O sea, cuando comienzan a sumar y todo eso es mucha demora y pues en multiplicaciones así de uno por uno. Perfecto. Perfecto. Pero ya cuando son multiplicaciones de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis cifras. Primera. Es muy demorado uno ponerse a sumar cosa por cosa. Estamos acá de primera. ¿Listo? Pero muy bien. Listo, voy con Sebastián. Sebastián, ayúdeme con la tercera. Siete por cinco. Ok. Bueno, ok. La de siete por cinco no la podemos hacer con los dedos, pero bueno. Pero siete por cinco, ¿cuánto es? La de siete por cinco sí la puedo hacer con los dedos de esta mano. Bueno, con los dedos de esta mano también. ¿Cuánto es siete por cinco? La de siete por cinco, yo la puedo voltear. Cinco por siete, ¿listo? Ahorita vamos a ver la propiedad que nos permite hacer eso. Da el mismo resultado. Si yo digo seis por nueve, que si yo digo nueve por seis. ¿Listo? Igual. Cinco por siete es igual a siete por cinco. ¿Listo? Entonces, Sebastián, con los dedos puedes hacerla de esta forma. Para hacer la tabla del cinco, simplemente voy a contar de a cinco en cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco. Ahí llega el siete. ¿Siete por cinco? Bueno. A ver, Sebastián. Sebastián. ¿Profe, soy yo? Sí, tú, Sebastián. Yo, Sebastián. No hay más, Sebastián, es hoy. ¿Listo? Siete por cinco. ¿Listo? Entonces, acuérdate. Tú puedes hacer así. Cinco. Si no te acuerdas, ¿cuánto es siete por cinco? ¿Cuánto? Cinco, diez, quince. Diez, quince, veinte. Veinte. Veinticinco. Veinticinco. Treinta. 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 Treinta y cinco. Treinta y cinco. O sea, ¿qué cinco por siete es? Treinta y cinco. Perfecto. Listo. Cuando vean el cinco, no se asusten. Cuando vean el cinco, simplemente cuenten de cinco en cinco los dedos y verán que súper fácil. Vamos con Melanie. Elani. Elani. Elani, ¿te puedes ayudar con la siguiente, con la de siete por nueve? Esa sí la puedo hacer con los dedos. Entonces, recuerda, seis, siete y el cuarto dedo es el nueve. ¿Listo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es entonces? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Mira acá. ¿Ya miraste? Elani. circulando 7 por 9 ¿ya pusiste los deditos así? sí profesor listo, entonces cuenta los deditos de arriba desde los que tienes unidos hacia arriba de a 10 en 10, ¿cuánto te da? los de arriba los vas a contar de 10 en 10 entonces mira 10, 20 30, 40 50 y 60 ¿cierto? tienes 6 deditos arriba y vas a multiplicar los de abajo 3 por 1 ¿cuánto es? 3, 12 ajá, entonces el resultado es ¿cuál es el resultado? tengo 60 arriba y 3 abajo ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? tengo 60 arriba y 3 abajo ¿cuál es el resultado? 3, profesor no, el resultado de todo tengo 60 arriba y 3 abajo ¿qué número de ahí? 60 arriba y 3 abajo ¿qué número es? ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado?